La policía local y el hospital Severo Ochoa de Leganés instan a los vecinos y vecinas del municipio a que sigan donando sangre que puede salvar vidas. Según el inspector de policía Miguel Ángel Martínez, que la plantilla de la policía local hiciera donaciones en el hospital Severo Ochoa era un paso importante que debían dar en uno de los municipios más afectados por la pandemia. La unidad de donación procede a donar de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde de lunes a sábado para los grupos A, B, A, B y Cero. Desde el hospital recuerdan que sea nueva normalidad o sea nueva realidad, lo que no es nuevo pero sí vital es acudir a donar sangre. Jóvenes de 16 a 19 años en riesgo de excursión podrán formarse en un programa profesional de operaciones básicas de cocina que se impartirá a partir del próximo curso en el Centro Municipal de Formación 1 de mayo de Leganés. Esta formación la imparte la Comunidad de Madrid con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Esta nueva oferta tiene como objetivo proporcionar una formación adecuada a los jóvenes con más dificultades. Las cocinas del Centro de Formación 1 de mayo serán el espacio en el que los nuevos alumnos podrán cursar una opción educativa que les permitirá mejorar sus opciones de empleabilidad. Trabajadoras y trabajadores del Hospital Severo Ochoa de Leganés denuncian la falta de equipos de protección. Los sanitarios necesarios han denunciado a las puertas del hospital cómo se tenían que proteger del virus con unos delantales de plástico no homologados. Reclaman la división del gerente del hospital, Domingo del Cacho, pues les responsabilizan de la situación. «Necesitamos que Leganés nos ayude, no estamos mintiendo, tenemos pruebas y no podemos más», gritaba emocionada una de las trabajadoras. Los mercadillos de San Icasio y Recinto Ferial se instalarán el próximo viernes 26 de junio controlados por la Policía Local y Protección Civil. Todas las medidas que se van a tomar tienen como objetivo garantizar la seguridad de los clientes y de los vendedores. Para ello, el Ayuntamiento de Leganés ha elaborado un protocolo estricto. El Mercadillo de la Fortuna, que ha funcionado esta semana, también ha cumplido estas normas. Los puestos podrán visitarse en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, guardando la distancia de seguridad, 6 metros mínimo entre puesto y puesto, así como la de los asistentes. Para poder garantizar la distancia, se controlará el aforo. Hasta aquí la actualidad en Leganés Televisión. Leganés Televisión.